Por supuesto, frente a esta situación, aquí en Noticias RCN consultamos a expertos políticos y también a diversas orillas. ¿Qué es lo que dijeron? Los expertos aseguran que esta situación o que estos tres meses a los que nos enfrentamos serán meses de mucho limbo, que además podría aumentar la polarización y la división. Pero las otras orillas que consultamos también tienen que ver con las veedurías que trabajan justamente haciéndole control a cómo ejercía Daniel Quintero su alcaldía durante este periodo aquí en Medellín. Ellos nos aseguraron que esta decisión es una decisión cobarde y que además solo representa que Daniel Quintero nunca tuvo interés en la ciudadanía. Según expertos en política, el hecho de que el alcalde no termine su periodo evita que la ciudadanía haga control sobre lo que hizo el mandatario. Un alcalde se hace elegir para que esté cuatro años en el cargo. Entonces, en ese orden de ideas, que termine su periodo, ya sea por cualquier razón, en este momento se está hablando de un montón de cosas, se está hablando de temas jurídicos, de sanciones. Pero además, también dicen que la división y la polarización aumentarán. Eso no es una cosa deseable. Es algo que en términos como del funcionamiento institucional de un gobierno que debe terminar su periodo y hacer la tarea del empalme. Para las veedurías que ejercen control sobre la gestión de la alcaldía, la decisión de la renuncia de Daniel Quintero es un acto irresponsable. El único interés del alcalde ha sido el poder y mantenerse en el poder. Nunca le importó Medellín, ni su gente, ni avanzar en calidad de vida, ni en el bienestar de los ciudadanos. ¿Qué es lo que nosotros estamos encontrando? Una disminución muy importante en términos de la favorabilidad del alcalde, que el año pasado estaba en un 50% y en este momento lo tenemos del 31%. Daniel Quintero deja el cargo como alcalde de Medellín tres meses antes de terminar su mandato. Esta mañana a las nueve de la mañana en el Consejo de Medellín, en las instalaciones del Consejo de Medellín, se posesionó entonces el nuevo alcalde de la ciudad, Oscar Hurtado. Él puede estar en este cargo durante tres meses. Sin embargo, lo que se espera es que Independientes, el partido al que pertenece, Daniel Quintero, le presente una terna al presidente de la República para que sea él quien escoja quién podría estar en el cargo hasta el próximo 31 de diciembre. Por supuesto, nosotros desde aquí, desde Medellín, estaremos muy atentos a cómo avanza esta situación y sobre todo a cómo se comporta la ciudad. Ustedes tienen más noticias.